También existe lo que es el delineado más bordado O el bordeado Más delineado Delineamos, sí Y luego Bordeamos Sin olvidar las partes de adentro Y el bordeado más delineado Sería al revés Una vez tengamos todo el borde Podemos proceder a delinear Bien chicos, continuando con los tipos de delineado y bordeado Tenemos ahora estas palabras O más bien Nombres Que son los de mis tres perritos Terry, Guapo, Chloe Y el mío En abreviación Entonces Podemos también realizar Un bordeado De línea discontinua Punteada Línea y punto Que se haría Letra por letra Y así mismo Imaginando que Hay una onda imaginaria Atravesando la palabra Podemos realizar unos puntos También podemos delinear Normalmente Pero letra por letra Y en la parte de abajo De cada letra Hacer unas líneas Que le dan como un efecto En tres dimensiones Pero un poco distinto A lo que ya conocíamos Anteriormente Quedándonos el texto De esta manera Ahora vamos a realizar Un bordeado Continuo Y con un tono Más oscuro Al anterior O más grueso Aplicamos Las sombras Es Delinear Todo el nombre O la palabra Y después Sombrear Pero sombrear El borde Más no la letra Es decir En este caso Yo tengo una luz A la parte derecha De mi mano Y se refleja La sombra De esta Pero que pasa Si yo tuviese Una camisa O mi mano Estuviera tapada Por una camisa Ya no se reflejaría Ya no se reflejaría Mi mano como tal Sino La camisa Esa sería La sombra Que proyectaría Este es el caso De este estilo Ya no se refleja La sombra De la letra Como tal Sino el delineado Que hicimos Anteriormente Pasamos Ahora Al nombre Yo Aplicaremos También sombras De la letra Y ahora Vamos A bordear Esas sombras Con una línea Discontinua De la letra De la letra De la letra Y nos quedaría de esta manera. Bueno chicos, el límite es su imaginación, entonces podemos crear diferentes tipos de bordeados y de delineados. También podemos hacer doble bordeados, doble delineados, cuatro bordeados, cuatro delineados en un mismo texto, siempre y cuando sepamos aplicar correctamente la teoría del color. Ahora, poniendo en práctica todo lo anteriormente aprendido, vamos a realizar un marcado con dibujo complementario. ¡Gracias! ¡Gracias! También podemos realizar líneas o guías complementarias. Y en las uniones, hacer unos pequeños círculos que me ayudan a decorar. Podemos utilizar el marcador que les mencioné en el video donde les explicaba los diferentes tipos de materiales que tenemos. Este es de la marca SICK y es utilizado para embosión. Entonces, como recordarán del video anterior, este marcador no tiene tinta sino un pegamento. Es importante definir hasta qué sitio va a ir la brillantina, escarsa, purpurina, como la quieran llamar. Yo voy a hacerlo hasta la mitad. Vamos a aplicar un tono un poco más llamativo. Música Dejamos secar un poco Música Y retiramos Música Podemos observar que la brillantina se adhiere de inmediato al texto en el cual aplicamos la técnica de embosión. Música Hagamos otro texto Música Entonces esta le va a decir princesa Hacemos una coronita Música Música Delineamos Música Contorneamos Música Esto nos ayuda A darle como más vida Al dibujo Música 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 Vamos a bordear Música Música Bordeamos nuevamente Música 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 Aplicamos brillo Música Música Hacemos unas cuantas rayitas Música 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 Y unos detalles dorados a la corona. Y nos quedaría... De esta manera. Bueno chicos, recuerden que podemos utilizar varios dibujos. Uno solo. Rellenar con bordes, con figuras, con corazones, estrellas. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden que este sábado haremos un globo. Vamos a aprender cómo se infla, se rellena y se marca. También cómo se decora. No te lo pierdas. Chao.